No puedo ni esperar un día más Toda la fuerza en mi cuerpo quiere explotar Toma mi mano, sabes que lo lograré Juntos haremos realidad lo que soñé Volar otra vez y conocernos mejor Hacerlo nuestro amor, juro que puedo hacerlo Si tienes miedo nunca des un paso atrás Cada parte de tu cuerpo quiere volar Cierra tus ojos que a tu lado yo estaré Y aunque esté muerto sabes no te soltaré Para que el tiempo pare y no avance jamás Ya las estrellas tú y yo vamos a llegar Y todas las palabras que nunca escuché Tú y yo en el cielo justo como lo soñé Y volar otra vez y conocernos mejor Hacer vivir nuestro amor, juro que puedo hacerlo Y volar otra vez y conocernos mejor Hacer vivir nuestro amor, juro que puedo hacerlo Y volar otra vez y conocernos mejor Hacer vivir nuestro amor, juro que puedo hacerlo Ven a ver, ven a ver, ven a ver Mis sueños se llamaron Que aquí podemos comenzar por el final Lo que no te guste lo podemos cambiar No pares de moverte, vamos a girar No haremos este amor tan grande como el mar Aquí arriba nadie nos puede alcanzar Mielo y mentiras nos van a trabar Y ya no puedo ni esperar un día más Toda la sangre en mi cuerpo quiere explotar Toma mi mano sabes que lo lograré Juntos haremos realidad lo que soñé Y volar otra vez y conocernos mejor Hacer vivir nuestro amor Juro que vuelvo a hacerlo